Bienvenidos un día más al canal Meteo Windy, sábado 16 de julio, en este vídeo vamos a haceros la actualización de la ya esperada tormenta tropical Estel, porque como sabéis hemos estado anunciando ya en otros vídeos, en otros días, que había muchas probabilidades de que se formase un ciclón tropical en esta zona del Pacífico para esta semana y como veis así ha sido para el fin de semana, pues aquí tenemos a la tormenta tropical Estel y eso nos da mucha tranquilidad, sobre todo de saber de cómo los modelos meteorológicos que utilizamos, pues prevén con bastante tiempo de anticipo la situación que se pueden presentar en las diferentes cuencas donde se pueden producir, como veis aquí, pues ciclones tropicales. Ahora mismo Estel está situado, como estáis viendo aquí en esta imagen del satélite, a unos 500 kilómetros de las costas de Guerrero, según Windy tiene vientos de 97 kilómetros por hora, aunque hay otras páginas web que le dan un poquito menos, pero probablemente ya esté alcanzando esa cantidad de intensidad de vientos de 97 kilómetros por hora y como vais a ver a continuación, pues espera que siga una ruta paralela a las costas del Pacífico de México. Es verdad que ayer vemos aquí cómo se giró, se giró y parece que se acercaba más a las costas de México, pero luego después ha vuelto a girar otra vez hacia el oeste, noroeste, que es lo que se espera que haga durante toda su trayectoria. Si vamos al Centro Nacional de Huracanes, aquí veis más o menos la trayectoria que le da, como podéis observar, se espera que hoy nada más, no mañana, nada más que empiece el domingo mañana, a eso de la 1AM ya se convierta en un huracán de categoría 1 y luego pues va a mantenerse como huracán de categoría 1, como veis, por lo menos hasta el miércoles de la próxima semana. Así que por lo tanto va a encontrar condiciones favorables para que se siga intensificando. De hecho vais a ver ahora las probabilidades de intensificación rápida. No esperamos que sea como Darby, que se intensificó de manera brutal en 24 horas. Es cierto que esta también se va a intensificar bastante rápido, pero no va a llegar a ese nivel porque la cizalladura del viento y los niveles medios y altos de la atmósfera no son tan favorables como fue el caso del huracán Darby. Aquí tenemos otro cono oficial también, que podéis perfectamente confiar en él, en el que además de marcarnos la trayectoria, nos indica los vientos, cuál es la extensión de los vientos y también nos indica el pronóstico que hace el Centro Nacional de Huracanes. Como veis ahora mismo le da como máxima intensidad 90 nudos. Es decir, estaríamos hablando ya de un huracán de categoría 2. Y como veis también, pues los vientos se extenderían. Aquí veis esta línea roja, estos círculos rojos, que son las que más o menos nos indican hasta dónde llegarían los vientos de tormenta tropical y como veis estarían muy alejados de las costas del Pacífico de México. No quiere decir que no se forme alguna tormenta asociada a la tormenta tropical y que al mismo tiempo esas tormentas locales en las costas de México puedan traer vientos intensos y lluvias localmente fuertes. Así que eso hay que siempre tenerlo en cuenta porque evidentemente, aunque está a 500 kilómetros de las costas de México, siempre las bandas pueden formar ese tipo de tormentas localmente fuertes en algunas áreas de las costas de México. Vamos a ir viendo también lo que nos dicen otros modelos para que vosotros veáis más o menos la situación exacta de la tormenta. Aquí veis que más o menos el Centro Nacional de Huracanes es el que lo pone casi más cerca de las costas del Pacífico que los demás modelos. Los demás modelos los ponen un poquito más retirados. Y fijaros que ahora mismo lo que nos indica también, otros detalles a tener en cuenta es que, por ejemplo, como veis aquí, la velocidad del movimiento de la tormenta es de 20 kilómetros en dirección oeste-noroeste y que el radio máximo, es decir, hasta dónde alcanzan los vientos máximos desde el centro son solamente 37 kilómetros. Es decir, que ahora mismo, en este momento, los vientos están muy localizados solamente en la parte más central. Evidentemente, a medida que se vaya haciendo más grande el ciclón y se vaya convirtiendo en un huracán, esos vientos se irán extendiendo probablemente, como hemos dicho, hasta más de 100 kilómetros desde el centro, pero nunca llegando a las costas del Pacífico de México de forma regular. Esto en cuanto a más o menos, como estáis viendo aquí, la trayectoria, que como veis es más o menos la misma que nos indica el Centro Nacional de Huracanes. Y por otra parte, en cuanto a la intensidad, fijaros que aquí tenemos el mapa de lo que dice el Centro Nacional de Huracanes, vamos a quitarlos todos, os ponemos solamente el oficial, y el Centro Nacional de Huracanes, aquí veis, le da hasta 90 nudos, es decir, vientos de 167 kilómetros por hora los que podría desarrollar esta tormenta tropical y, por lo tanto, potencial huracán. Observar que prácticamente otros modelos le dan menos intensidad. Modelos ya que son propios de huracanes, le dan incluso menos intensidad que eso. Por ejemplo, el modelo de consenso IVCN le daría huracán de categoría 2, pero rozando la categoría 2, y es cierto que sí que hay otro modelo que le da un poquito más, que es el SIP, que este sí que le da incluso hasta de categoría 3. Pues ya veremos a ver un poquito también si es así que llega a intensificarse de esa manera. Para poder saber hasta dónde se pueden intensificar, tenemos aquí otra página que es muy interesante, que es la que os mencionaba el otro día, que nos habla de las probabilidades de intensificación rápida de los ciclones tropicales, y fijaros que nos dice que en 24 horas, os lo marco para que vosotros lo veáis, mirad, nos dice aquí que en 24 horas, aquí veis por ejemplo este pronóstico, en 24 horas se podría intensificar 25 nudos, y le da 63% de probabilidades. Y notad también este pronóstico, en 48 horas se podría intensificar 55 nudos, lo que claramente es lo que ahora mismo prevé el Centro Nacional de Huracanes, que prácticamente se pueda intensificar esos 55 nudos en prácticamente 48 horas, y por lo tanto llegaría a ser casi un huracán de categoría 2 o categoría 3, acercándose a la categoría 3. ¿Y esto es debido a qué? Pues es debido a que en realidad las condiciones son bastante favorables, no llegan a ser tan favorables como en el caso de Darby. En el caso de Darby fueron muy favorables, como decíamos el otro día, porque la cizalladura del viento estaba por debajo incluso de los 5 nudos. Ahora veis que la cizalladura del viento está por debajo, está por encima, podríamos decir, de los 10 nudos, se va a mantener así, por lo tanto probablemente no se intensifique de forma tan rápida. Pero fijaros que el mar está entre 28-29 grados y la humedad 70%, luego por lo tanto condiciones muy favorables para su intensificación. Y en cuanto a las lluvias que podemos esperar para toda la zona del Pacífico, vais a ver aquí ahora mismo, ya os hemos dicho que los vientos no se espera que sea un problema, a no ser que haya tormentas localizadas puntualmente en ciertas áreas, pero si os ponemos aquí el mapa de lluvias, vamos a ir viendo un poquito lo que nos dice Windy y los diferentes modelos que tenemos. Mirad, ponemos el modelo acumulación de lluvias, ponemos el modelo europeo y el modelo europeo nos da lluvias para los próximos 3 días entre los 25 y los 50 milímetros de lluvia en toda la zona, como veis, más occidental de las costas del suroeste de México, los estados como veis aquí, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, es decir, esos estados entre 25 y 50 milímetros de lluvia para los próximos 3 días. Por supuesto, las lluvias más intensas estarían en la trayectoria del ciclón o del huracán y estarían alejadas de las costas. Si pongo el modelo Icon, el modelo Icon dice exactamente lo mismo, entre 25 y 50 milímetros repartidas, más o menos, sería el promedio de toda el área que yo os dibujo ahora mismo, de toda esta área, entre 25 y 50 milímetros de lluvia en los próximos 3 días, recordad. Y luego, si pongo el modelo GFS, pues el modelo GFS, como veis, indica exactamente lo mismo, no da tanta definición ni tanta resolución, pero más o menos entre 25 y 50 milímetros. Por lo tanto, se ha formado la tormenta tropical Estel, todo indica que esta tormenta tropical se va a seguir intensificando más porque las condiciones son favorables, afortunadamente va a estar retirado de las costas de México, pero siempre habrá que estar pendiente, sobre todo, de esas tormentas que localmente pueden ser puntualmente fuertes. Gracias por seguirnos y como siempre nos vemos en próximos vídeos.